La formación de las niñas, niños y adolescentes es un reto permanente y en estos tiempos maestras y maestros han enfrentado con compromiso y profesionalismo una manera diferente de enseñar. Para ellos, mi agradecimiento. Así lo manifestó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres durante la celebración del Día del Maestro desde la plataforma digital y en la que anunció la entrega de reconocimientos y estímulos a cerca de 2.800 docentes por 10, 20, 30 y 40 años de servicio por un monto de 90 millones de pesos. Y hoy las maestras y maestros han puesto todo su empeño, han puesto todo su esfuerzo y han tenido una gran creatividad para que a través de las herramientas tecnológicas podamos llevar la educación a cada uno de los niños. La vida es el valor más preciado del ser humano y protegerlo es nuestro compromiso. El secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, destacó las principales actividades que llevan a cabo los docentes a través de la estrategia Aprende en Casa. Han trabajado a través de la plataforma Google, de WhatsApp, de televisión educativa, a través de la radio en la sierra, con el libro de texto y además con paquetes de cuadrillos y en algunas regiones lo han hecho de manera personalizada. Asistieron a esta transmisión la diputada local María Elena González Rivera, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Esteban Calderón Rosas, y en representación del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, Germán Contreras García. Por su parte, el secretario de la sección 44, Lorenzo Salazar Lozano, y los representantes de las secciones 12 y 35, Job Bernache Guzmán y Fernando Contreras Arquijo, respectivamente, reiteraron su reconocimiento al gobernador, así como a maestras y maestros. Nuestro reconocimiento, señor gobernador, porque en otros estados se han atrevido a pretender vulnerar derechos del magisterio, y aquí en Durango, el esfuerzo de su gobierno por cumplir a cabalidad ha estado siempre presente. A los maestros, el mayor reconocimiento, porque una vez más se enfrentan al reto de reinventar su práctica docente. En esta crisis, se ha reiterado que educar es mucho, mucho más que proporcionar información. Es un proceso de amor, de respeto y de comunicación pedagógica. A nombre de los homenajeados, María Sol Delgado Martínez recibió su reconocimiento y estímulo por 30 años, y María del Carmen Lomeli emitió un mensaje sobre su misión como docentes. Señor gobernador, José Rosas Aispurotores, tenga por seguro que los maestros somos fieles a nuestra misión, para que ellos tengan los conocimientos, pero aún más importante, los valores y las capacidades que los ayudarán a seguir adelante.